¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 11.900 de hoy, 9 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3.000 pesos tu superchance o realizar recargas desde 7.000 pesos. Podrás ganar mercados hasta de 100.000 pesos. El número ganador es el 9, 6, 3, 0. Repito, el número ganador es el 9630. Felicitaciones a los ganadores, los espero en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!